Hola, ¿cómo están? Bien, bien ligero motón, para los que me conocen soy Claudio, para los que no me conocen también me llaman Claudio, ¿para qué mierda me hagan mi nombre no? Bien, hoy estamos acá con el siguiente capítulo de Tomb Raiders, sí, muy bien, muy bien, pero bueno, hoy estamos acá, vamos a tratar de salvar a nuestros amigos, al parecer se metieron en unos problemas, bueno, en realidad ya teníamos problemas, pero vamos a tratar de salvarle la vida, porque al parecer le rodearon o no lo sé, se estaban quedando a tiro cuando me llamó Reyes, que era negra, pidiéndome mi ayuda, y bueno, vamos a tratar de hacerlo eso nuevamente, y bueno, nada, le mando un beso y un beso bien grande a cada uno de ustedes, gracias por el apoyo, por todo, no te olvides de compartirlo con tus amigos, con tus amigos, dale like si te está gustando la serie, y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar, bien, perfecto, vamos a continuar, a ver, ahora acá el de surdo me va a llamar Reyes, pidiéndome ayuda, y nada, o sea, vamos a lograr lograr, ok, a ver, perfecto, perfecto, bueno, cuando quiera me puede llamar Reyes, yo no tengo problema, Lara, ¿dónde coño estás? No, ¿qué está pasando? Nos atacan, necesitamos ayuda. Mierda, no, tengo que volver a ir. Uff, ¿qué pasó ahí? Vale, no necesitamos esto, a ver, Vale, por lo menos estamos cerca, porque ahí hay un marco, ¿no? O sea, tengo que pegar toda la vuelta, literalmente, Uh, Se refiere a mí, ¿no? Vale, perfecto, Cuidado, en el embarcadero. Oh, mierda, fuego, fuego. Y ahora, mierda, está en el problema, creo que él, si no me apuro, se puede quedar muriéndolo, literalmente. Esta lancha es mía, hijos de perra. No, creo que no era ahí. Vale. Vale, al parecer que robaron la lancha, y matan a ellos. A ver. Estoy de camino. Estoy de camino. Estoy de camino. Estoy de camino, pero aguantá que me gusta peor un poco acá. Ah, que vino acá. Ya he venido acá, que tonto. A ver. Bueno, dale. Vale, allá están, allá están. No lo veo, pero allá deben estar. A ver. Pero, yo que la acción, ¿cómo se van a retirar? Reyes, estás herida. Gracias, gracias. De verdad, creía que no lo contaba. No hay ni rastro de ellos. ¿Qué ha pasado? Whitman se ha llevado a Sam mientras nos atacaban. Sabía. La he llevado otra vez con Matías. Sabía. Sabía que Whitman era un... Y ahora, ¿qué vamos a hacer? La lancha ya funciona. Debemos pedir ayuda. Eso ya lo habrán pensado ellos. Tenía razón con Whitman, pero... Has visto las tormentas. Atacan a cualquier cosa que se acerque. Aquí había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio. No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que los. Mira. Pase lo que pase aquí. Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. No la llevarán ahí. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta cara. Mira. Sé las ganas que tienes de ver a tu vida. Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía. Reyes, no te pido que me creas. Te pido que confíes en mí. Está bien. Vamos a llevar esto al agua. Bien. Perfecto. Yo sabía que ese rubio hijo de su madre sabía que iba a traccionar, que era un traccionero. Sabía. Súbete a la lancha. ¿Y todo? No, pará. No, no quiero ir. Vamos a recastar a Sam. No te vayas. No. 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 ¿Qué esperas encontrar ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No. Pero deberías decirme algo. El alma de la antigua reina del sol está atrapada en un cuerpo. Su furia es lo que desata las tormentas. Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán. Ya. ¿Y para qué quiere Matías y Sam? No lo sé. Y eso es lo que más miedo me admira. Ya sé que este plan es una locura. Sí, lo es. Pero ahora es lo único que tenemos. Adelante con él. Bien. Vale. Perfecto. Vamos. Uy, esa copeta está repotente, ¿eh? No. Necesito que tú y Reyes vigiléis la entrada principal mientras yo voy a Borsa. ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos, más posibilidades de que nos vean. Vosotros quedaos aquí y acabad con tantos cabrones como podáis. Pero no solo serán los Solari, habrá otros. Samuráis, la guardia de la tormenta. Mirad, tenéis que disparar a cualquiera excepto a mí y a Sam. Eh, pajarito. No es una despedida. No pienso despedirme. Te cubrimos las espaldas. ¿Por qué me llamo el pajarito? A ver. Mientras que no tenga intenciones, ¿eh? Porque le voy a quedar trompada después. A ver. Bien. Vamos a continuar. A buscar por Sam. Vale, tengo que ir arriba, ¿no? Vale. Obviamente, obviamente, obviamente. ¿Hay algo para acá? No hay absolutamente nada. Así que vámonos ahí. Vale. Muy bien. Perfecto. A ver. Creo que estamos... No, no quiero decir la final del juego porque no va a ser el final de este capítulo, pero estamos muy, pero muy cerca del final. Vale, eso es buena noticia. ¿Qué es el doctor? ¿Qué narices estás haciendo, guanana? ¿Quién es esta...? La guardia de la tormenta. Uy. Se encargan de proteger el monasterio. Esperan que la persona que nos ha traído a su nueva reina finalmente se la presente. Sí, claro, claro. Ya he visto antes tribus arcaicas como esta. A recoger tu premio, James. ¿Cómo tengo ganas de matar al rubio a ese porque fue un traccionero? Soy el doctor James Whitman. Vengo en son de pato. Os traigo a vuestra nueva reina. Vuestra reina. Sí, vuestra... Yo... ¡Mairo! ¡Ah! 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 Lo usó como carnada, boludo. ¡Ah! 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 ¡Ese grito! ¡Ay, boludo! Me caí en la pata de ese grito, boludo. No sé, lo sentí al lado mío, boludo. No sé, lo sentí al lado mío, boludo. No sé, lo sentí al lado mío. lo traiciono, no? osea lo uso como carnada ahí puede llegar por favor? lo uso como carnada y bueno a ver bueno, estamos muy cerca del final chicos y chicas, a ver uy vi una sombra ahí que era, vale, era el árbol, no hay que preocuparse, vale vale, a ver acá con cuidado, despacito yo no voy a ponerme arma de fuego, no? porque todavía protege a su reina después de tantos años vale, perfecto uy, 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 uy uy, 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 uy cerró la puerta, se cerró la puerta, le iba a tener una granada y que se iban a morir los cuatro juntos, a ver, tratemos, uff, ahí va, ahí va vale, no puedo matarlos, no sé, por lo menos acá en esta zona no los puedo matar porque acá no los puedo matar porque al parecer tengo que hacerlo sin que me vean uff, boludo, lo que son, son enormes, boludo hay uno que me está asustando, boludo, a ver vean que no me van a ver para acá no tengo que ir a ver, para acá arriba, vale, tengo que tener cuidado, eh vean miedo a ese grandote, boludo ¿qué le están haciendo? vale, son muchos, son demasiados, son demasiados, así que no me puedo enfrentar contra ellos porque me muero, literalmente, porque no voy a poder contra todos ellos y además, tienen escudo, boludo, tienen armadura y todo eso mierda habla en japonés, vale vale, tenemos que correr, tenemos que correr, vale, perfecto uy, Boludo uy, uy, callo de jeta ¡cuidado! me mataste el ARA por favor buena imagen a ver Vale me pregunto si más adelante me tengo que enfrentar con talidad bien, perfecto vale, perfecto, muy bien 10 vamos a tratar de lograr lograr, ok como me gustan las armas ya casi como ustedes vieron casi ni siquiera ni uso esto solamente uso la cuerda pero me está gustando usar armas de fuego, me está gustando vale escopete de combate, modificación de armas de escopete de combate era la causa de las tormentas sé que está hablando de la última reina del sol pero no sé que tiene que ver gímico con todo esto, era la primera reina por algún motivo Matías cree que Sam está relacionada con esto y eso no es buena señal maldito Whitman, harías cualquier cosa por una historia sé que esa cámara ritual encierra la respuesta pero no va a ser fácil entrar está bien protegida por la guardia de la tormenta sé que debo hacer esto pero tengo miedo de lo que pueda haber dentro vale, perfecto ahora se puede doblar Lara gracias al modificar Lara las mejoras anteriores permanecen intactas vale tenemos mejoras mejoras a ver de escopeta pero nosotros tenemos que poner esto fecha explosiva que lo puede ser útil a ver la escopeta la escopeta tenemos mejoras esto que es caja modificadora el mecanismo modificado mejora el rendimiento e inflige más daño bueno, es interesante cargador de tambor aumenta la velocidad de recarga y duplica la capacidad de cargador a 12 balas podría ser me interesa pero creo que más me interesa es esto por el momento uy, hay 3 pensé que eran 2 a ver fecha perforadoras uuuh, este está bueno o sea le punta la cabeza traspasa le punta la pecho le traspasa pero lo malo es que si hago eso no voy a poder recuperar las flechas disparos cargados que perforan armaduras y atravesan objetos blandos para impactar en varios enemigos vale este me... vale uy, no tengo no tengo por poquito por poquito no tengo vale vamos a juntar un poco más porque como tengo que matar a samurái a guerrero tener armaduras necesitamos eso bueno, en realidad no pero pero que se yo a ver total la escopeta mucho no la puedo usar de lejos porque en realidad de lejos no se usa se usa de cerca pero bueno ahí está sam vale vale llena ya vienen colócate en ese caso subro instalado dame los objetivos me pregunto si puedo llegar ahí arriba no, no llego vale, perfecto cuidado a tu derecha ahí yo pelotudo mirando a mi red hecha a ver si está hablando dentro de ello a ver che, ¿por qué eso tiene acción y yo no? a ver vale perfecto la tormenta címico ay 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 es ahora dolido uy no uy madre mía ¿cuántos? hay un montón uy no tengo que enfrentarme a contra este ahora uy 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 ¿qué? 300 boludo aguantá 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 un poquito aguantá un poquito aguantá un poquito guantá no puedo no puedo yo sola contra todo ello vale eso explota esto explota aguantá aguantá uj rozós eso es rozó eh ay 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 ok Uy, por favor. Vale, perfecto. Uy, boluda, pero salí del medio. Casi te aplasta. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien. En la cabeza, bueno, más rápido, obviamente. Uy, para que no lo vea este. Ah, está un poquito. Uy. Vale, eh. Reventado. Uy, cuidado con ese. Uy, aguanta que esto está re bueno, eh. Opa. A ver, ¿dónde están? Vale. Vamos a tratar de agarrar a lo muertito esto. Porque no sé por qué no lo agarre hoy. A ver. Porque eso me da un montón de... No, no. Experiencias. No, no. Experiencias no. Me da resto para poder dar mejoras a mis armas. Que lo necesito. Acá tengo tres. Dos. Uno. Vale, perfecto. Vamos. Vale. No hay más nadie. A ver. Por si... No hay más nadie muerto. Estoy hablando como para agarrar. Pero personas sí hay. No hay más nadie. Que carajos sea en esto. Vale. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Explosiones total, eh. a ver ole a mi me quiere aguantá, aguantá que te vas a caer, boluda vale, perfecto muy bien no quería hacer eso, pero bueno, eh está bien igual quería agarrar la escopeta, pero bueno uy, no lo vi, eh perfecto muy bien vale, una caja esto es interesante vale, vamos a agarrar rifle de asalto rifle de asalto, eh, vamos a agarrar este rifle ya puede haber uno perfecto, perfecto muy bien, que reflejo, por dios a ver muy buenos reflejos, eh vale, tengo que tener cuidado porque esto revienta obviamente como ya vimos pero no me tengo que acercar mucho a ellos uy ¿dónde estás? ¿dónde estás? no me mataron tan bien que iba joder, no vale, estamos de vuelta acá vale, perfecto muy bien vale, perfecto uy, mira, que me agaché, eh bueno, 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 no me temoran, por favor vale, perfecto oh, dios mío dame un respiro, por lo menos, boludo uy, cuidado a ver uy, dios mío ahí, perfecto te dame un cuidado, eh perfecto vamos a agarrar esto y esto que trae acá no, no puedo tengo guardias llenas a ver ¿dónde están? vale vale vale, perfecto bueno, ya hay un par de muertos acá también a ver vamos a agarrar esto vale perfecto estuvo buena esta pelea, eh ojalá que haya más peleas así me gustó me gustó me gustó como 300 contra 1, boludo a ver acá había uno, ¿no? dos había dos había dos pero bueno a ver creo que ya tengo para a ver sí tengo 1100 tengo para mejorar las armas ¿sabes cómo? tengo para poner dos mejoras, ¿no? dos creo que dos vale, dependiendo, ¿no? podemos poner una bien potente o vale perfecto muy bien uy, no me quedo grandote como lo mato, gente vale que se murió huya se acabó muriendo nada, pero yo me quería enfrentar contra él le seguro que iba a ser difícil pero bueno no pasa nada a ver que hay acá me quería enfrentar contra él porque le seguro que era re difícil mira, está re bonito a ver vamos a poner acá para para hacer viaje rápido y eso una habilidad vale, perfecto primero vamos a ir acá vale la perfora fecha perforadoras vamos a hacerlo porque lo vamos a necesitar tenemos pesa a través de las pesas a través de mejora la precisión y aumenta el daño perfecto muy bien listo ya no tengo más nada vale y a la copeta que había había este y este ¿no? caja modificadora vale perfecto ahí creo que podríamos andar vale tenemos una habilidad la habilidad vamos a poner esto ya que lo queda 100% ¿no? ustedes que dicen porque porque este ya es arma detesa con arco y esa boludeza ¿no? boludeza que no es un boludeza ¿no? oculta a los enemigos a quemar ropa o sea obviamente a ver vamos a usar a este a este solamente por el hecho de que de hacerlo al 100% ¿me entendés? vale listo acá ya tenemos el 100% vale y después las próximas las habilidades lo ponemos acá primero en la pistola primero en el fusil después en el vago y después en la pistola a ver pues la pistola mía hasta ahora anda re bien o sea no va a ser mejora sino en el sentido de que si ponemos fusil o arma o lo que sea cuando matemos a personas después de modificar de tener esa habilidad ¿qué digo yo? lo da más punto ¿no? ahora yo tengo poner el fusil primero no hemos tenido ni la más remota posibilidad nos estaban esperando había pentenales ni siquiera hemos llegado a la cámara sagrada estábamos perdidos desde el primer momento ahora espero que mis antepasados me lleven con ellos ¿puedo escucharlos? los Sony están matando a mis hermanos devorándolos consumiendo sus almas tanta muerte y destrucción soy soy el último ¿qué destino me aguarda? ¿me convertiré en uno de ellos? antepasados escuchadme por favor sacadme de aquí antes de que los Sony vengan a por mí llevadme a la otra vida dejadme morir en paz vale es perfecto el último guerrero obviamente que habrá quedado muriendo porque ¿cuánto años habrá pasado sobre eso? vale y acá acá podría juntarse un par ¿eh? a ver vale obviamente que esto es un puzzle ¿no? vale a ver a ver que es lo que hace vale te voy a abrir el coso ese vale perfecto perfecto a ver la verdad que estuvo muy bueno este capítulo la verdad estuvo buenísimo me gustó la verdad que me gustó a ver cuánto lo da de restos 65 muy bien muy bien y cuando hay poco capaz de 25 más o menos pero igual de todas formas sigue siendo mucho 25 acá 25 allá ya son 50 ojito vale acá ¿no? no pero tengo que abrir el escozo no ah vale vale perfecto vale 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 y ahora tengo que hacer el de allá a ver a ver acá que hay uff he visto artefactos similares en la excavación de Bancian en Tailandia como he llegado esto en el mundo se matan químico a ver vamos acá hay algo Wittman Wittman hará que la historia tenga más repercusión en las noticias no creo que Matías o los Solari entren en razón tendré que escaparme en cuanto termine el ritual seré el único superviviente volveré con las autoridades con la atención de las cámaras y una convincente expresión de manera ese era el rubio el rubio que me traccionó y que se acabó muriendo ahí más o menos explicó por qué por qué lo hizo y esa cosa lo único que quería era una historia vale una jaula una jaula ¿para qué? para romper esto ¿será? a ver ¿para qué quiero una jaula? a ver vamos a poner esto a ver acá justo al medio vamos a ver qué es lo que he pasado ¿ok? porque no quiero que sea vale vale habré un hueco donde seguro que yo podría de pasar vale vale perfecto y ahora ¿pero vamos a saltar? uh casi caemos el agujerito ¿eh? casi casi ¿sabes qué? lo voy a cerrar porque por la verdad si me caigo ahí tengo que volver a hacer todo de vuelta a ver por la duda ¿viste? si me llevo a caer por la duda ¿cómo me subo ahí arriba? ¿cómo me subo? vale a ver si puedo menos mal que se lo cerré menos mal a ver ¿cómo hacemos este puzzle? le pregunto yo ¿una vez más? no, no llego no llego creo que debe ser como lo había hecho al primero empujándolo y subiéndome arriba ¿no? porque no consigo otra explicación lógica a ver vamos a tratar de lograr lograrlo ¿ok? vamos a ver nuestros alrededores ahora 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 no 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 demasiado arriba demasiado arriba dice ay dios mío ¿qué es lo que hay que hacer? yo creo que tengo que subirme ahí arriba no lo sé a no ser que baje un poco porque como dijo demasiado arriba capaz pueda bajar un poco así era no me diga que era así porque me muero boludo no 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 bueno si tiene que ser así pero con el coso ¿no? a ver cuando digo el coso me refiero al coso ¿eh? a ver el movimiento a eso a eso quiero decir eso quiero decir vale y ahora sí así aunque no me va a pasar nada ¿no? ala vale perfecto vale bien bien fue difícil fue difícil no fue difícil sino fue medio 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 vale ahora que lo que pasa las reinas del sol el ritual mediante el que la reina ofrece a su sucesora la sacerdotisa el monasterio recibe el poder y se convierte en la nueva reina bien 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 ¿no? un momento tienes un don por el que muchas personas han dado la vida ahora la primera y última reina vive media vida un alma en un cuerpo en descomposición vale no está transfiriendo el poder está transfiriendo un alma todas estas reinas eran todas tú químico químico la primera y la última oh dios ahora quieres a Sam pues no vas a conseguirla vale vale más Sam un recipiente para el alma de la reina tengo que parar esta locura vale más o menos como acá hubo muchas reinas ¿no? te lo explico más o menos lo que entendí es químico la reina la primera y última ¿no? hubo muchas reinas sí pero que químico entraba hicieron el ritual para que químico entrara dentro del cuerpo de en este caso de Sam para que sea químico y no Sam ¿entendés? para que siga siendo la reina bueno un kilómetro total espero que lo haya entendido ¿no? en teoría que quiere el cuerpo de Sam para que sea químico ¿no? para que siga esas cosas así pero bueno lo dejamos acá espero que te haya gustado manito arriba si te gustó manito abajo si no te ha gustado nada compártelo con tus amigos con tus amigos que te pareció de este capítulo la verdad que estamos casi en la final no quiero decir el final porque no sé cuándo termina pero lo que sí estoy seguro es que estamos muy cerca de la final y nada o sea te mando un beso y un abrazo bien grande abajo en el comentario dejame tu comentario la verdad que este juego es hermoso no lo puedo decir y bueno me encanta este juego lo juego de Lara seguro que voy a estar jugando todos los juegos de Lara de Storm Raider de Prey 1 de todos los juegos la verdad que soy muy fanático de ella y nada me encanta su juego y bueno te mando un beso y un abrazo bien grande acá te voy a dejar un video que esta vez no hayas visto acá te voy a dejar el logo de canal para que te suscribas no te pierdas ningún contenido dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video subo videos todos los días bueno a menos intento pero bueno voy a video todos los días seguro voy a tratar de subir dos videos por día pero bueno tomando un beso y un abrazo y nos vemos en el próximo video bye